Y vamos directamente a la actividad del torneo Clausura 2019 Estadio Mario Camposeco, jornada número 15 del Clausura 2019 en Guatemala, Xelajú recibiendo al equipo de Cobán Imperial, Walter Horacio González en el banquillo, el árbitro central Armando Reina y se tuvo el minuto de silencio en memoria a la tragedia de Zololá en Nahualá a mitad de semana. Gracias al restaurante El Navegante, la Casa del Chapín en Tapachula, hablemos entonces de la actividad y de lo que fue esta jornada para ambos equipos, aquí Xela que tenía la posibilidad y Luis Tatuaca en la respuesta y era el equipo de Cobán que tuvo más volumen de juego, más dinámica dentro del partido y mereció un poco más este conjunto de Cobán Imperial en la primera parte en el Estadio Mario Camposeco, 1791 aficionados se dieron cita a este partido y era el equipo de Cobán que tenía la profundidad en el ataque y el guardameta Álvaro García evitando la posibilidad, Juan Yash que fue retirado del partido, Milton Garirial que ingresaba ahí con la primera variante del técnico Walter Horacio González, el disparo de Marco Papa que no tomaba la dirección que él quería, pero era Cobán el que tenía más la posibilidad para poder anotar, aquí se la perdía nuevo centro del equipo de Cobán Imperial y era entonces así como Xela terminaba los primeros 45 minutos del partido salvándose en más de una oportunidad para que el conjunto de Cobán Imperial no pudiese anotarle al equipo de Xela en la primera parte aquí, la protesta de Gonzalo Vivanco y la amonestación directa ahí para el jugador del equipo de Xelajú Mario Camposeco, se quedaban colgadas las argollas en el marcador en esta primera parte, en el partido entre Xela y el conjunto de Cobán Imperial. Ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante, que están con buenísimas promociones. Tenemos lunes y miércoles de filetes a sólo 130 pesos, escuchaste bien lunes y miércoles de 130 pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante, ¿Y qué crees? Los martes y jueves de camarones en El Navegante a 150 pesos, si escuchaste bien 150 pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante, al manguataulfo, crema de coco, tú ya nos conoces, sabor rico a precios accesibles, cartera Puerto Madero kilómetro 6.5 a un kilómetro delante de Sam's Club. Si no pruebas, no compruebas. Restaurante El Navegante Acciones de la segunda parte y así era como daba inicio la segunda mitad del partido, Cobán con la propuesta, Xela que tenía también lo suyo dentro del mismo buscando, porque sabía de que era en esta jornada donde tenía que sumar de a tres para tener aspiraciones a poder clasificar a la fase final del torneo, pero Cobán tenía esta posibilidad y bien la reacción del guardameta Álvaro García que terminó siendo la figura del equipo de Xelajú, evitando las anotaciones del conjunto de Cobán Imperial, la fiesta en el graderío y así era como transcurría el partido, algunas faltas ahí fuertes que se daban, la amonestación del árbitro central, la salida de Marco Papa, el ingreso de Mario Castellanos que le dio bastante dinámica al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, Ciel Rivera que se perdía esta posibilidad, disparo directo y vean ahí la intervención del guardameta Álvaro García, el disparo de Edgar Macal, muy cerca para poder anotar las faltas fuertes, Milton Garileal que era amonestado por parte del árbitro central Armando Reina, otra jugada por acá y pues en esta jugada precisamente al minuto 70 viene la definición excelente y exquisita a través de Manuel Moreno, pues su primera anotación con la camisola del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, festejo personal ahí por parte del juvenil Manuel Moreno, para lo que fue entonces la apertura en el marcador, se queda toda la saga del conjunto de Cobán Imperial y era como al minuto 60, Xela tenía la aspiración para poder tener parcialmente la ventaja en el marcador, una amonestación más para Ociel Rivera dentro del partido, más jugadas fuertes y férreas que se daban ahí por parte de ambos jugadores, la protesta de Manuel Moreno que también fue amonestado en el partido, Tinoco que ingresaba por parte del equipo de Cobán, Néstor Jucup que ya estaba dentro del partido con esta posibilidad y Luis Tatuaca atento, otra jugada más, Mario el Toro Castellanos, bien la respuesta del guarnameta del equipo de Cobán Imperial y el Toro Castellanos que entró prendido a darle dinámica, fuerza en el ataque al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, intervención también de Álvaro García que al final pues iba a tener ahí la salvada ahí directamente en su portería, otra jugada fuerte, amonestación del árbitro central, más del equipo de Cobán que intentaba poder buscar el empate en el marcador, pero acá totalmente desviado el disparo del conjunto de Cobán Imperial, minuto 93 ya en tiempo de compensación, el despeje acá del guarnameta Álvaro García, la defensa que se equivoca acá, la pelota le queda a Gonzalo Vivanco que no la piensa y la prende con pierna derecha, y estaba ahí atento como todo un cazador dentro del área, el mexicano Carlos Camián y Félix para lo que fue la victoria del equipo de Xelajú 2 a 0 sobre el conjunto de Cobán Imperial. Con esto Cobán se queda con 25 puntos, tiene el primer lugar en la tabla general por diferencia de goles y Xela es octavo con 18 unidades, y ahora pues se prepararán ambos equipos, Cobán para jugar a mitad de semana frente a Antigua y Xela que tendrá que viajar para enfrentar al conjunto de Antigua Guatemala, prácticamente el próximo día sábado, así fue la historia del partido, gracias al restaurante El Navegante, la casa del Chapín en Tapachula, les hemos llevado este resumen especial en la victoria del equipo de Xelajú Mario Camposeco.